Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy estoy aquí para explicaros un poquito el tema del Style Quiz. Es un cuestionario de estilo que publiqué en Instagram y vamos a ir resolviendo las dudas de cada look. Así que, dentro vídeo. He de decir que la pregunta 1 iba con un poquito de trampa para pillaros, pero así practicáis más. El enunciado era la clave. Y decía lo siguiente. Las rayas siempre A. Estilizan. B. Aumentan el volumen. C. Depende del tipo. Pueden hacer un efecto u otro. O D. A y B son ciertas. La respuesta correcta era la B. Aumentan el volumen. Las otras dos opciones eran también ciertas, pero no son siempre. Por lo tanto, la clave estaba en el siempre. Es cierto que en algunos casos estilizan y que, dependiendo de la prenda, unas hacen un efecto u otro. Pero lo que está muy claro es que siempre dan volumen. Lo único que no aumenta el volumen es una tela lisa. Vamos con la siguiente. ¿Qué falta en el look de la izquierda? Opción A. El pelo. B. El maquillaje. C. La falta de accesorios. O D. Todas las anteriores. Esta la mayoría la habéis acertado y efectivamente es todas las anteriores. Porque el look está muy, muy soso. Ya de por sí la piel de ella es un poco más blanquita, más pálida. Entonces hay que añadirle un poco de color y de movimiento. ¿Y cómo se hace? Pues o con el peinado o con el maquillaje o añadiendo un poquito de accesorio. Esta iba también con un poquito de trampa, pero os puse una pequeña ayuda que fue el asterisco en la palabra principal. ¿Qué función principal tiene el colgante de la actriz? Opción A. Acortar la silueta. Opción B. Alargar su silueta. Opción C. Aportar luz al rostro. Y opción D. Ninguna de las anteriores. Bueno, pues la correcta era la B. Alargar su silueta. ¿Por qué? Porque al ser una persona bajita lo que pretendemos es intentar dar más altura con accesorios, con la ropa, en fin, etc. Y este vestido está elegido regular porque le añade muchísimo volumen. Entonces la única forma era añadiendo un complemento. Por eso siempre os digo que son tan importantes. Bien, este look en concreto me espantó al verlo, aunque para gusto de los colores, sobre todo por cómo le quedaba a ella. Entonces, vamos con la pregunta. Este look, opción A. El bolsillo del pecho aumenta el volumen de su torso. Opción B. No le favorece en absoluto. Opción C. La falda es demasiado corta. Y opción D. Todas son correctas. Opción D. Evidentemente, todas las anteriores son correctas. La opción D es la nuestra. El bolsillo del pecho hace que aumente todavía más su volumen. No le favorece el look, la verdad. El color, el tejido es como... No sé. Yo no tengo por dónde cogerlo. Y encima tiene unas piernas súper musculosas y no las disimula para nada. Que no digo que las quiera disimular, pero un poquito más larga la falda hubiera quedado ideal. Bueno, esta actriz a mí me gusta mucho. Me parece una chica súper elegante. Pero en este caso creo que me han puesto un poco como de todo. Este look la hace más alta. Opción A. Opción B la hace más baja. Opción C le queda ideal. Y opción D marca su cintura. Pues en este caso la hace más baja. Porque al tener tanto volante y tanta historia, lo que hace es achatarla muchísimo. Y eso que no es una mujer muy bajita, pero desde luego lo que hace es bajar la estatura. En este caso preguntamos por el escote. Pues opción A favorece a personas con hombros discretos, es decir, con pocos hombros. Opción B favorece a personas con hombros muy voluminosos, muy grandes. Opción C es útil para equilibrar la cadera. Y opción D, A y C son ciertas. O sea que en este caso gana la D, que es A y C son ciertas. El escote abierto se usa para realzar todavía más los hombros. Por lo tanto, si tienes unos hombros muy grandes y quieres disimularlos un poco, no te conviene. Así que personas que tengáis que equilibrar el volumen de la cadera con la parte de arriba de los hombros, pues un 10. Os podéis poner este escote perfectamente. Bueno, esta pregunta la habéis acertado la mayoría, así que estoy bastante contenta. Este vestido produce un efecto D. Opción A. Reloj de arena. Opción B. Cuerpo triángulo. Opción C. Cuerpo rectángulo. Y opción D. Triángulo invertido. Efectivamente, es la opción D. Triángulo invertido. Si os fijáis, el hecho de tener los hombros descubiertos y encima el blanco de la solapa aporta también más volumen. Por lo tanto, tenemos perfectamente un triángulo invertido. Bien, vamos con la siguiente. Los accesorios ayudan a dar estilo. Opción A. Opción B. Siempre hay que llevarlos a juego. Opción C. Define nuestra personalidad. Y opción D. A y C son ciertas. En este caso, la última, la D, es la correcta. Porque los accesorios siempre nos ayudan a dar ese toque de estilo y además transmiten nuestra personalidad. Por lo tanto, siempre son súper importantes. En esta ha habido controversia. Vamos con ella. El tiro alto del pantalón. Opción A. Favorece si tienes el tronco largo. Opción B. Favorece si tienes el tronco corto. Opción C. No favorece nunca. Y opción D. Favorece siempre. En este caso, favorece más cuando tienes el tronco largo. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, el tronco es más corto y se queda como ya de seguido da con el pecho el tiro alto. Entonces, no deja como ese espacio que sí ocurre en el caso de la derecha. Así que, ya sabéis, las chicas altas tenéis más probabilidad de poneros el tiro alto, aunque hoy en día, la verdad, es tendencia absoluta. Esta otra pregunta también ha habido un poquito de mareo. Así que voy a explicarla. Evita este look. Sí. Opción A. Tienes las piernas cortas. Opción B. Tienes el pecho pequeño. Opción C. Tienes las piernas largas. Opción D. B y C son ciertas. Entonces, la respuesta correcta era la A. Es decir, hay que evitar este look si tienes las piernas cortas. ¿Por qué? Porque es un look que da volumen por todos lados. Tiene mucha hombrera, mucha manga, tiene un estampado geométrico. Por otro lado, si tienes el pecho pequeño, sí te queda bien. Por lo tanto, no lo tienes que evitar. Como veis en la foto de la izquierda, la chica se le ve aquí como mucho pecho y queda como muy feo. Es como si saliera del look. También es verdad que la pose no ayuda, pero no se ve muy bonito. Imaginaros una persona con más volumen todavía. En el caso de la opción C, si tienes las piernas largas, también te puedes poner este look perfectamente. Y de hecho, es el caso de la chica de la izquierda. Así que, bueno, espero que os haya quedado más claro este look. Y esto es todo. Si queréis y os gusta que os haga este tipo de vídeos, ya sabéis, me comentáis, me escribís o me preguntáis lo que queráis. Un besito. ¡Gracias!